Estoy mirando por encimita a ver si los veo comiendo Si veo comiendo, zumbo de una Uh, tenemos Uh, este está peleando un poquito más fuerte Yes Pero es pequeño también yo creo Sí, wow, pero este está peleando bastante Uh, wow, wow Wow ¿Y esto qué es? Yachi, está peleando bueno Es pequeño pero está peleando bueno Déjame ver si lo logro ver Creo que esto es un Jurel No, 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 no Es el mismo, el mismo Creo que es un Blue Runner si no me equivoco Se ve azul cuando lo miro pero No lo logro ver bien Diandre, se está jalando duro ¡Yachi! Sí, este es más grandecido Nice Lo voy a sacar para hacerme una foto Espero que no se me suelte Quiero hacerme una foto con la otra cámara Yachi, como pelean estos condenados Mano Y ahí está Este es Este es el más grande que yo he cogido Mano Que contra ya emoción Nunca había cogido uno así de grande La cámara se me mojó toda diar Yo espero que no se me dañe Se dio el colmo No se ve Dejame limpiarlo Está todo empanado Ok Ahí se ve mejor Creo que le dicen Blue Runner Pero no estoy seguro Porque no es mi fuerte El agua salada Bueno Vamos a darle release Ahí se fue Peleó De respeto Vamos a ver si cogemos otro Tengo que poner otra goma Porque ese Me botó la goma Vean Nos dejó El nudo Con los anzuelos Con pelo Vamos a poner otro Vamos a poner uno blanco A ver Por aquello de A ver como nos va Bueno Espero que la cámara Este grabando Y que este Grabando audio También Porque pues No quiero que me pase lo mismo Que ayer Seguimos casteando Uh Están comiendo allí Uh Mira Pero no llego hasta allá Déjame recoger rápido A zumbarle Uh Me metí bastante hondo Espérate Déjame echarme para atrás Uh Venía detrás Venía detrás Qué pena Perdí Perdí la oportunidad Ya se Mira la pajarera Allá abajo hay una pajarera Gigantesca Mi gente Uh Hombre Esa ola viene grande Yo creo que rompe antes Vamos a ver Sí Me va a romper conmigo Uh Uh Uh